Hola, buenas tardes, yo soy Haruko y estamos aquí con un nuevo video, otra vez de Marvel's Avengers, continuando la campaña. Por favor, no olviden comentar, compartir, darle like, checar la descripción y ver el video hasta el final. Y ahora sí, estamos con Tiny Dancer. ¿Qué estoy haciendo? Ni me gustan los niños. No, a mí tampoco me gustan los niños, la verdad. Pero ya estamos continuando esta campaña, no recuerdo cuál es la parte, esta debe ser la 7, 7 porque hicimos un stream continuando la campaña y nos quedamos aquí porque creo que andaba mal la señal, no sé, algo por ahí pasó que no continuamos. Creo que se cortó, pero la voy a enumerar y la voy a colocar en la lista de reproducción para que lo chequen. Creo que es una parte medio aburridona con Kamala. Kamala es muy aburrida, la verdad, es muy freaky y aburrida. Pero esta vez vamos a hacer Black Widow. Yo sé que son muy idiotas, Black. Y vamos a ver qué nos encontramos avanzando. Espero que no nos maten porque con Black Widow valgo Kayampa. Bueno, al menos en la beta sí valía Kayampa. Pero, bueno. Hola. Yo odio a los adaptores. Yo odio a todos los personajes malos de este juego porque son un pedo. Y eso está chido porque no te lo ponen tan fácil. Casi me voy de hocico. Hola. Así es. ¿Nos vamos a ir directo al grano? Oh, qué pedo. Se asustó muy cabrón. Es como que... Oh, me viro. Chíngatela, cabrona. Chíngatela. Sorres. Con el poder de... El camuflaje. Mira qué culo tienen la Widow. Ok, ya. Bien. Esto es chido porque son tan estúpidos que no se defienden aun que tú seas invisible. Sí, yo también. Pero, bueno. Eso está chido. Obviamente te da mucha ventaja. Pero dura poquito, a mi parecer. Me gustaría que durara más. Hola, soy Black Widow. ¿Cómo están? Ahí está. Deben estar protegiendo algo importante. Pues... Sí, supongo que sí. Mucho dinero. Mucha droga. Mucha coja. Mucha marihuana. Qué elegante. Ahora ya sabemos quién está al mando. Hola. Uh, cómic. Te odio, amigo. Lo sabes. Oh, no me presiona la cosa. Soy desfinanciados por el gobierno. Soldados reemplazados con máquinas. Es del dinero de Tony, ¿sí? Todo eso es por él. Chinga. Mi pinche Iron Man. Chingón. Así como les decía, voy a recortar el video para que no se haga tan largo. Y a lo que vamos, a lo que truje, chencha. Así es, un laboratorio de supervillano. Y nos van a romper la mouser. Espero que no, la verdad. Por supuesto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te rige en oscuro. Tus supuestas curas no funcionan, Mónica. No induces poderes. No matarás. Ya ni siquiera estás buscando la cura. La fórmula mantiene a los inhumanos vivos solo para copiar sus poderes. Solo es una excusa para tus experimentos retorcidos. Robas los poderes para crear adaptoides. Creo que nos hallaron a nosotros primero. No quiero morir. Espero que no me salgan adaptoides porque si son un cacho. Oh. Esos también son un pinche cacho, por de ver. Ah, pelear. Ah, no, verdad. Ese es el capitán. Me choca su pinche escudito. No sé qué chingados es. No sé si es escudito o qué es. Igual evaden como pinches locos. Hay movimientos que no deberían evadir, pero igual te los evaden. No mames. Oh. Qué cagando. Oh, no mames. No me mates. Esas cosas explotan. Oh, qué pedo. Oh, no, no. Uy, me atoré. No, 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 no. Ah, me choca tu escudo. Muere. No, no he morido. Bueno, como sé que son unos imbéciles y no cubren, a pesar de que saben de dónde vienen los golpes aún siendo invisibles. ¿Cómo de ser invisible? Hay que detener eso. ¿Por qué? Nos vamos a morir. No quiero morir. Rápido, rápido, rápido. Rápido. No, 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 no. No, no, no. Ah, hijos de perra. No mames. Déjenme activar esta madre. Ya, me estoy muriendo. Aparte de que me están haciendo un chino de daño, cabrones. Hijos de perra. No, me quiero morir. Bien, ya. Oh, qué rico. Estás muy calmada, eh, Widow. Para tener media vida. Eso, ¿qué? Cómo joden, de verdad, eh. No, ya no tengo vida, no tengo vida, no tengo vida. Ay, 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 oh, hijo de perro. No quiero morirme. Es un pedo morirme. O sea, no me gusta. O sea, la estoy disparando y igual me pega el cabrón. Hijo de... No me... Oh, pensé que me lo iba a subir en el cuello. O sea, yo a él, ¿qué pedo? No sé. O no tengo todavía esa... No, creo que todavía no la tengo. Me queda un poquito de vidita. O sea, me sobra. Vámonos, rápido. Es que ya venimos, ya saben que estamos aquí. Hola. No puedo creerlo que sean tan maricones. Ya tienen, de por sí, armas, todo. Bombas de humo que me van matando de a poco. Y aparte, saca su pinche escudo. No podrían ser unos villanos más pinches maricones. De por sí, los villanos son maricas, pero... Eso explotó y se nó como un pedo. Cuando funciona, el agarre de la Widow es maravilloso. Pero cuando no, es obviamente horrible. Y a mí me falla mucho porque tengo que estar viendo a... Este... O sea, se tiene que estar viendo al... Oponente. Oh, oh, oh. No me mates, no me mates. Oh, hijo de perra. Se pone a chillar el maricón. Oh, creo que no lo maté, hijo de sub. Uy, muévete. No, me muero. Me tienen harta J2. Uso las habilidades conforme las tengo, la verdad no... Es medio tonto, ¿sí? Porque no me espero a un momento correcto para usarla. Aún no me sale la habilidad más grande. Y la espero con ansias. Hola. Pinche Kamala, ¿por qué vienes a meterte donde no debes? Oh, oh. Genial. Y tienen escudo. Bravo, ¿eh? Bravo. Oh, mira cómo el capa. Ah, cómo joden, de verdad. Esos escudos estuvieron muy debiles. Bueno, supongo que con... Este... Ese agarre que hace es más fácil, ¿no? De verdad que le robaron mucho dinero a Tony. Tiene mucho presupuesto. Hola, soy la Widow. Ah, qué perros son, ¿eh? Malditos zorros. Oye, ese güey está súper grande. Y yo estoy súper chiquita, pero yo soy más perrucha. Ah, qué hijo de perra. Ah, malditos zorros. No mames. Me... Oh. Aparte que tienen aimboot. Los cabrones. No mames. No, 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 no. Oh. Oh, el perro se... No. Qué... Oh, evadí justo. Qué rico. Demasiado duros. Dame cositas. No creo que puedan detenerme. Me harán daño, pero... Me encanta. No, no, no. La confianza que tiene la Widow es genial. Que sabe que les va a romper la mandarina. A pesar de que muera muchas veces. Va a regresar. Oye, no mames. Qué pedo con su arma. Uy. No quiero que me... Oh, qué putos son, eh. Pinches... Oh, no mames. Con su arma, güey. Qué pedo, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? Gan. Son muy valientes todos juntos, ¿verdad? Agárralo, agárralo. Bien. Faltas tú, hijo de perra. Ah, no mames. Uy. No, no, no. Oye, ese güey... De verdad hace mucho daño. Oh, Bergy. Evadí. Tarde. No, no, no. No, no, no. Oh, hijo de perra. Te hace dos pinches golpes. El segundo es casi... Este, imposible de evadir. No. Esas cosas te siguen. Todas sus armas... Tienen aimbooth, maldita sea. Hijo de perra. Bueno, hijo. Porque es solo uno. No mames. Qué puto. Solamente invisible puedo matar a esos cabrones. Porque... Soy muy mala contraatacando. Lo siento, perdónenme. Hola. ¿Por qué tienen que estar tan escondidos todos? Tengo que ir... Súper lejos. No me creo que... No te caigas. Es chido eso. Me pregunto si Spider-Man también... Obviamente será así. Pero espero que se mueva un poquito más diferente. Y que no sea igual. Bueno. No creo que sea igual, la verdad. Ya llegamos. Solan. Oh, sí. Llegamos. No mames. Hijos de perra. Los odio. Están jodidamente... Maleteros. Todos. Bullers. Ya me mataron una vez. Así que... Por eso lo digo. Están muy... No, no quiero que te cures. Hijo de perra. No mames. Tienen una puta ventaja esos güeyes. Así como... Sí, como si fueran un personaje normal. Que se cura. ¿Y estos güeyes que evaden qué? En el centro del universo. Oh, qué perros son. Malditos. Yo solo tengo un arma y dos palos. Ustedes tienen más armas más potentes. Perros. Vida, vida, vida. No, 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 no. Con el puto aimug que tienen. Y aparte vienen de... Oh. Oh, y evadí. Ah, bueno, ya. No mames. Me dispara uno y luego evado uno y me vuelvo a disparar el otro. Y no puedo evadir. No mames. Oh, qué rico. Ah, no mames. Que... Wow. El hueón se crea Iron Man. Ese golpe no lo da Iron Man. Sí. No mames. Son unos putos maleteros. Hijo de perra. Me choca tu escudito. Me lo choca. Me choca. Ay, al fin. Qué rico. No mames. Oh, genial. Bien. Esta es la que esperaba. A ver a qué horas me la dan. O sea, a ver a qué horas me la daban. Ahora sí me los voy a chingar. Bien rico, cabrones. Me tienen hasta la chingada. Putos maleteros. ¿Contra una señorita como yo? ¿Qué les pasa? ¿Se quería curar? Creo que sí. Oh, hijo de perra. Ah, ah. O sea, agarró una vida y me curó nada. Literalmente. Ahora sí, cabrón. Eres un zorro. Oh, se me acabó. No, 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 no. Pero tengo esto. Toma. Ah, qué perro. Evade, evade, evade. Ajá. ¿Soy una perrucha o qué? Así debe ser, chingada. Como se tenga que matar. Oh, madre verga. Salgo de una para entrar a otra. Chinga. ¿No puedo tener un descanso? ¿No puedo tener vacaciones? ¿No puedo ir a la playa o qué? Arriba no me hace daño, así que me subí. Maldita zorra. Es una perra. Sí, nada más ponte de pie aquí sin nada y vas a ver qué putiza te da la Black Widow, cabrón. Oh, no mames. Pensé que lo podía hacer. El agarre, pero parece que no. No en rojo. Le estoy dando de lejos. No le voy a dar. Le estoy dando porque la madre que tiene en el suelo me congela. Y me mata rápido, así que vamos a hacerlo de lejitos nomás. ¿Cómo? Joden, de verdad. No, no te bajes. Oh, sentí que me caía. ¿Dónde estás, cabrona? Ah, es que falta uno. Maldita zorra. No, no, no. No puedo creer que esa cosa del suelo me congele. O sea, ¿qué? ¿No llevo zapatos o qué? ¿Qué onda mi ropa? ¿Está muy delgada o qué chingas? ¿Por qué me congela? ¿Qué tipo de hielo es ese? Porque me congela todo el cuerpo a pesar de que solo el suelo está congelado, ¿no? No, el ambiente. No sé. Muy raro. No entiendo. Eres una maldita. Ya se va a desaparecer lo que va a hacer. Sí. Maldita cobarde. Va a sacar sus... Ok, no lo pisé. Me estoy congelando. Oh, igual me pegó el foto. Ah. Hasta que no les quite el pinche escudo no les puedo botar. Malditos zorros. Malditos zorros. Tenías que volar. Maldito zorro. No voy a ir por ti. Allá abajo. Porque me voy a... Me voy a morir. Si inhalo esa madre del suelo. Así que... Más vale que subas zorro. No, no, no. Ah, qué maldito. Hijo de perra. Ah, sí. Cúrate, imbécil. Ah, no. Uh-oh. Ahora salió con fuego. Genial. Después qué? Con qué va a salir? Bueno, espero que ya no haya una tercera. Ah, no mames. Qué onda. De verdad es que esta vieja está duro. O sea, el aparato que está usando está obviamente fuerte. Pero tengo un palito. Ah, qué maldita zorra. No, no, no. No, no, no. Ese golpe estuvo muy chingón. Ah, qué maldita. Estuvo muy perrucho. Me mató una vez. Sí, la zorra. Pero de lejitos es como... Se debe pelear. ¿Alguien pidió un taxi? Oye, ¿has visto a un adolescente? Cabello castaño, así de alta. Sí, 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 en las celdas. Pero no quiso acompañarnos. Bien. Solo vete. Kamala. ¿La cuido? ¿Qué haces aquí? Vamos. Salgamos de aquí. Me voy a casa. A Jersey. No sé a quién engaño. No soy una heroína. No sé, tengo un Quinjet lleno de gente que opina distinto. No podía controlarlo. Yo... Sigo desmayándome. Lo arruiné. Oye... Todos nos equivocamos. La verdad... Jersey no fue uno de mis mejores momentos. ¿Danny Dancer? Mira... Tú ya eres una heroína. Solo falta que estés convencida. Vamos. Salgamos de este lugar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo siento. Me equivoqué. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué... ¿Por qué no entras? ¿Pine Dancer? También me alegro de verte, Bruce. Saludos desde el hormiguero. Natasha, gracias por toda la ayuda en la prisión de I.M. Y por lo que hiciste como Tiny Dancer. Tenía curiosidad por saber quién era nuestro misterioso ángel guardián. Fue un placer, Hank. Tener las manos oncias puede resultar ventajoso. Cierto. ¿Y cómo demonios lograron activar el Quimera y mantenerlo en el aire sin Terrigel? El Quimera tiene los mismos motores estándar que los antiguos helitransportes. Es como un auto híbrido. Pero genial. Algo me dice que no es solo una llamada de agradecimiento, doctor. Me descubriste. Estuvimos analizando los datos que me enviaste desde la prisión. I.M. logró transportar con éxito a la mayoría de los inhumanos. Rastré la nave, pero necesitamos que alguien vaya tras ella. Haremos todo lo posible. Gracias. Cargué algunos detalles de la misión en la mesa de guerra. Pim Fuera.